Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Por favor, délenme gusta al video para poder llegar a más personas. Douglas Mauricio Cotto González se jactaba en redes sociales de pertenecer a la estructura criminal de la MS-13. Hoy fue ubicado por nuestros soldados en Hayaque, La Libertad, seguimos hasta lograr que el último pandillero enfrente la justicia. Esta es una publicación de este delincuente en Facebook. Estoy escuchando la MS-13 para que respete, hijo de puta, mírese, míreme. Óigame, escúcheme, cuídese, sabe por qué la mara anda suelta. Mucha alerta, llegaron los perros, los diablos de Sibar andan sueltos. ¿Qué pedo, homie? Mire, aquí andan unos fierros de una, cargámosles a esas bichonas putas. Ahí viene el negro que desde peño anda en la movida. Esto es lo que publicaba este delincuente en sus redes sociales.